Hola amigos, en estos días vivimos una situación, una de las más difíciles que ha vivido nuestra humanidad. Te invito primero a seguir todas las recomendaciones que han dado nuestras autoridades y también recuerda que el uso de cubrebocas es fundamental para evitar la propagación del virus. Así te protejo a ti y me protejo a mí. Te invito a que sigas haciendo lo mismo que uses el cubrebocas para protegerte a ti y a los tuyos. Recuerda que juntos vamos a salir adelante ante esta situación. ¿Por qué? Unidos como uno solo.